¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Tiempo! ¡Una la mano! ¡Y el palco de equipo! ¡Los equipos de la unidad! ¡Eso es! ¡Los palmas arriba! ¡Que vamos a la fiesta! ¡Ahhh! ¡Los que nos fiestan con la fiesta! ¡Eso es! ¡Los pinات! ¡Ahhh! ¡Los puro! ¡Los pinatos! La primera es el malto! ¡Vamos a ver! ¡Eso es una broma! ¡Eso no es una broma! ¡No! Dies, Dies, Dies ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ustedes no quieren ser grandes? ¿No quieren criar? ¿Qué? ¿Estamos preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Opera el mundo! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Muy bien! ¡La plantilla! ¡Vamos, Luz! ¡Aquí está importante el agua que lleve! ¡Vamos, Luz! ¡Panera que mal se da! ¡Vamos, Luz! ¡Que se gane, va, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Eso es la buena gente! ¡Opera el mundo! ¡Esta es la vida, poño! ¡Qué vuelve! ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, tiene más agua el tipo verde! ¡Y hay que echar agua encima! ¡Hay que echar agua encima! ¡Tiene agua! ¡Es como la arena ha pulido! ¡Si me salgo el profesor! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡Viva tu sal! ¡Es más agua! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es que dure tu agua! ¡Venga, dale! ¡Aaah! ¡Tira, tira, tira! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Estamos! ¡No me querríamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Eso es! 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 ¡ ¡Y feliz tiempo!